Creo que el vídeo de hoy va a ser raro de cojones y salgo del lavabo y os cuento por qué porque ahora mismo no tengo puta idea ni de qué está pasando ni de dónde estoy, ni qué estoy haciendo y sobre todo ni de qué voy a hacer ahora ya me he calmado un poco porque lo primero es que San Juan, ¿esto qué coño es? ¿una abducción o un secuestro o qué coño? porque no sé dónde estoy en principio tendría que estar volando a Istambul y no es el caso señores, señores, puede que esto parezca un vídeo de broma o que el San Juan está haciendo el capullo pero acabo de aterrizar y por lo que yo sé esto no es turco y esto no es el aeropuerto de Istambul y estoy flipando porque según dice aquí yo tenía que volar de Ulaanbaatar a Istambul acabo de llegar aquí y a ver si podéis ver esto que os voy a enseñar pero según dice mi Google Maps después de haber pillado cobertura a ver si podéis verlo estoy en Kirguistán un país que no tenía ni puta idea que existía al lado de y no tengo ni puta idea de qué hago aquí porque mis billetes no dicen nada de esto decía una sola escala Ulaanbaatar Istambul Istambul-Barcelona aquí nadie habla papa de inglés y no sé ni qué hago aquí ni qué tengo que hacer just to be sure en which airport we are estamos lejos where are we? I mean, where are we? English? 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 No, do you speak English? In which airport are we? What? The name of the country The name of the country But I don't understand I took a ticket from Ulaanbaatar to Istanbul and the next one is No, no, no I come from Ulaanbaatar I mean, I'm coming from Ulaanbaatar So, I mean, I'm coming from Ulaanbaatar but it was Ulaanbaatar to Istanbul and I don't know why I'm here I don't understand Bishkek Bishkek I don't understand Name, name, city Ah, that's Bishkek Name your city This is Bishkek? Bishkek, yes Bishkek, Istanbul and Ulaanbaatar No, no I'm coming from Ulaanbaatar So, my flight was supposed to be Ulaanbaatar to Istanbul and I don't know why I'm here but it's up to Istanbul I'm leaving And the Ulaanbaatar And it would be up to Ulaanbaa Pero, según dice aquí, hay una escala, Ulaanbaatar, Istambul, el otro, pues muy fácil, desde Istambul hasta Barcelona, con lo cual estoy en un país que ni sabía que existía, en una ciudad que nadie habla ni papa de nada, y lo mejor de todo, no hay ningún sitio de información, y todo lo que veis del aeropuerto es esto, es la parte de duty free, donde ni se puede salir para afuera, ni... Espérate, a ver si yo soy tonto o qué cojones. Billete número uno que he cogido, Ulaanbaatar, Istambul, con lo cual esto tenía que volarme a Istambul, pero no estoy en Istambul. Esto es de hoy, con lo cual no me estoy equivocando, era el de esta mañana, y directamente en Istambul tendría que ir a Barcelona, con lo cual no hay ningún vuelo de conexión entre el uno y el otro. Esto tiene pinta de aeropuerto militar o algo, porque en todo el aeropuerto hay esto, he ido al otro lado, en los cristales no hay nada, y solo hay esto, en todos los lados de aeropuerto, y bueno, y bosque ahí detrás. A saber dónde pollas me he metido o qué coño he hecho, porque en el... Sabéis que cuando te subes al avión hay el mapa que te aparece en la pantalla, y es cierto, ahí en ningún momento ponía Istambul, pero tampoco me he fijado en el destino final. Total que, si he llegado hasta aquí, ¿cómo cojones otra vez sin billete voy hasta Istambul si mi siguiente vuelo es Istambul-Barcelona, y aquí no hay ningún vuelo anunciado a Istambul, y ¿cómo cojones he llegado aquí? ¿Y qué cojones hago ahora? Pues nada, ahora nos han dado esto, y nos han dicho que en un rato nos embarcan, pero al preguntar si es Istambul o no, me han dicho que no, que de Istambul nada. No sé si, es normal, pero delante me llevan dos personas, y detrás de mí vienen cuatro más. Cuatro tíos en un avión. A ver qué mejor es más. En total vamos ocho o nueve personas, y claro, evidentemente, todos hemos aprovechado para meternos aquí, en esta especie de... lo que hay justo detrás de business, porque los business nos han dicho que estaban cerrados, y aún no sé qué cojones está pasando aquí. En todo el aeropuerto está ese avión nuestro, y ese que se veía al fondo. Muy buena señal, no debe ser esto. Y esto que veis es todo el aeropuerto. Ahí están obras, y ahí se acaba. No sé si veis al final, pero ahí se acaba, y no hay nada más. Bueno, ya estamos volando. La tripulación y ocho personas. Nadie habla papa de inglés, peor que yo, que ya mucho decir, con lo cual no sé a dónde coño va este vuelo. El tema está que me han dejado subir, con esta cosa que os he enseñado antes, que me decían que conserváramos esta especie de billete. Me dicen que no va a Barcelona, digo, Barcelona, no, 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 Istanbul, no, no, no. Pero como mínimo, bueno, me sirve para salir de aquí, que no sé dónde cojones estoy, ni por qué coño he venido aquí, al menos no lo dicen mis tickets. Y a ver si mañana soy capaz de contaros qué ha pasado.